Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a la miriseña de The Wise and the Wicked de Jaws Y antes de ir a ella, el día que estoy subiendo este video es el cumpleaños de Jaws Así que tengo un mensaje para él, voy a hablar en inglés Bro, you nailed this album, I bought it, I'm loving it And happy birthday Así que todos deseenle feliz cumpleaños por Twitter, Instagram, Facebook Y mándenle este video para que reciba mi mensaje porque Dios mío Entonces, comencemos hablando del concepto del album ya que es un album conceptual Es un album debut que tiene una historia detrás de él Let's go La trama del proyecto está ambientada en una distopia futurista Donde la brecha de la riqueza explosiva ha dividido al mundo en dos bandos La minoría adinerada y la mayoría pobre Esta división ha creado dos sociedades The Wise, que buscan salvar al mundo usando inteligencia, tecnología y música inspiradora La otra, llamada The Wicked, un grupo anárquico que quiere destruir todo mediante música enérgica y agresiva Todo el enfrentamiento que se da durante el prólogo hasta el capítulo 3 ocasiona una unión en el cuarto y final capítulo del álbum Donde ambos lados juntos buscan crear un mundo mejor para todos Para crear este mundo, Joss nos enseñó su paleta de sonidos Fue desde el dubstep hasta el bass house hasta el pop y mucho más Logró junto con 20 artistas crear tres mundos memorables Ahora que sabemos de qué trata el álbum y por qué tiene la división en capítulos y prólogo y todo eso Hay que admirar y realmente como que apreciar el hecho de que hay tantos géneros en este álbum Los voy a leer, hay electro house, techno, dubstep, future bass, breaks, trap, bass house Hay fusiones entre esos géneros también Hay de todo, o sea, al menos una canción le tiene que gustar a alguien Para aquellos que les gusta el pop, para aquellos que solamente les gusta como que la música agresiva O aquellos que les gusta como que las canciones que son más experimentales Y por otro lado, es un álbum que dura una hora y media más o menos Sabemos que cuando un álbum dura tanto, es probable que caiga abajo en algún momento, ¿verdad? Una canción no es tan buena como otra, otra simplemente es como que está ahí de más No creo que sea el caso con este álbum, ya que ahora que tenemos este concepto, ¿verdad? Y tenemos esta división, tú puedes estar del lado de The Wise, ¿verdad? Puedes concentrarte en ese lado, o puedes estar en el lado de The Wicked O puedes llegar a la unión Y si eres muy abierto a gustos, géneros, ¿verdad? Vas a poder estar en ambos lados y la unión Conozco personas que van a detestar, por ejemplo, el capítulo 2 o el capítulo 4 del álbum Conozco otras que pueden disfrutar realmente el capítulo 3 Y así, vas a saltar de un lado a otro Entonces es probable que cuando una persona haga una reseña no sea tan objetivo En hablar de las canciones o de la parte técnica de ellas Esta reseña va a ser totalmente objetiva Ya que sí, hay canciones que realmente no soy fan de ellas, ¿verdad? Pero aprecio realmente la producción y el concepto Y el hecho de que saco a algunas personas de su zona de confort O a él mismo, ¿verdad? Pero bueno, hablaré brevemente de cada canción No entraré mucho en detalles porque no quiero que sea un video sumamente largo Y además algunas no hay demasiado que decir Así que vamos rush hour con esto, ¿saben? O sea, vamos rápido The Wise and the Wicked comienza con el prólogo, ¿verdad? Que viene siendo una canción que viene siendo bastante orquestal, ¿verdad? Como si estuvieras viendo una película de acción O de superhéroes o algo así Es algo bastante épico Que luego se vuelve en dubstep Y la transición me pareció bastante potente, muy buena Dentro del prólogo tenemos dos canciones La primera viene siendo Babylon Babylon viene siendo un track que hizo con Tizoki Y querían hacer un dubstep que se pareciera a lo que solía ser el dubstep, ¿verdad? Con una parte raga Muy buenas vocales Una selección de sonidos increíble Y un diseño también que es espectacular Y por el otro lado, en este prólogo tenemos In The Zone con Example Que es un vocalista que realmente yo adoro desde hace muchísimos años Entonces era lógico de que iba a disfrutar esta canción O sea, yo ya tenía la instrumental desde hace unos dos años o algo así Consiguió Example, puso sus vocales Y este track es realmente genial Viene siendo Future House Pero fusionaba bastante bien a lo que viene siendo su música Pasamos al capítulo 1 que se llama Discovery Y viene siendo de The Wise Ya sabemos que The Wise viene siendo música un poco más pop O simplemente un poco más inspiradora No tan agresiva Tenemos Diamonds con Kiara Es una canción trap pop con sonidos bass Espectacular O sea, el propio Joss dijo que en un día sacó la instrumental Y en tres horas ya tenía las vocales Entonces es una canción que salió de una manera muy espontánea Tenemos Eager con Fabrice Una canción de Breaks que me gustó también bastante Soldier con Crewella Que viene siendo una canción Future Bass Pop En donde realmente Joss consiguió unir bastante bien Lo que viene siendo el sonido y vocales de Crewella con lo suyo Además sabemos que Crewella ha sido un grupo que ha apoyado a Joss Desde el principio, entonces sí, el mando al instrumental Ellas se encargaron de las vocales y terminó siendo increíble Pasamos al capítulo 2 que se llama Wicked Nature Y claro, viene siendo de The Wicked Ya saben, música mucho más agresiva y enérgica El primer track que tenemos ahí viene siendo Motherfuckers con Snails Esta es una canción que realmente le gusta mucho a Joss por el hecho de que logró sacar a Snails de su zona de confort Esto es algo que tú nunca has escuchado venir de él ni de Snails Eso es lo que intento decir Es una canción que se concentra bastante en lo que viene siendo el bajo En lo que vienen siendo los sonidos estos bastante ácidos Luego tenemos Acid or Techno que viene siendo una canción techno Y es una de las canciones que ha tenido la mejor recepción viniendo de amigos de Joss Él mismo lo dijo en una entrevista Ya que es una canción que literal cualquiera puede moverse a ella, bailar a ella Y por último en el capítulo 2 tenemos Get With It con XX92 Y Bruce C, perdón, es que no sé leer nada Otra canción Bass House bastante agresiva con vocales que pueden llegar a ser pegajosas para algunos Ahora, a mí el capítulo 2 no me gustó tanto y eso ya viene siendo subjetivo Eso ya son gustos personales Sí sé que todas las canciones están muy bien producidas, muy bien hechas Y cada una tiene lo suyo, tiene algo en especial Por ejemplo la de Snails O sea, tenemos a Snails haciendo Bass House Es una cosa que no es su estilo, digamos En el sentido de la canción Y también tenemos hasta techno, ¿verdad? O sea, un track que sí, o sea, me gustó bastante el build-up Me gustó la selección de sonidos Pero no es algo que yo estaría escuchando mucho Ese es un ejemplo para que ustedes vean que a algunas personas les puede gustar más un capítulo que otro Pero en este caso yo simplemente estoy siendo objetivo Y puedo decirte que el capítulo 2 es genial, aunque no sea lo mío El capítulo 3 se llama The Search for a Meaning Y viene siendo de The Wise nuevamente En este capítulo conseguí canciones que realmente conectaron conmigo Y definitivamente no voy a olvidar Frequency viene siendo con Adventure Club Y además con vocales de Kyle Pavone Y es un track dubstep pero que también se enfoca en un lado más pop Me encanta por la atmósfera que crea La selección de sonido, las vocales O sea, esta es una canción que de verdad me parece increíble O sea, la fusión de Joss con Adventure Club quedó muy bien Después tenemos Rave With Me con Ducky Que es otra canción que también es dubstep Pero tiene su parte pop, tiene las vocales más bellas que he escuchado De verdad, o sea, son vocales que son agudas y todo eso Son bastante procesadas Pero de verdad es como que bonito O sea, Rave With Me, o sea, baila conmigo Fiesta conmigo, ¿saben? Entonces es otra canción que no voy a olvidar Y por último, en este capítulo tenemos una canción con Mike Waters Quizás no recuerden porque él hizo una canción para Don Diablo en su álbum Future, ¿verdad? Y se llama Fate No solamente es una canción pop, se puede decir Sino que es pop fusionado con lo que viene siendo drum and bass O sea, es una canción que tú la escuchas Y al principio es súper mellow, es bastante emocional y todo Pero empiezan a entrar los beats Empiezan a entrar estos sonidos un poquito más agresivos, digamos Y luego tenemos una canción que, o sea, es inevitable bailar a ella Y por último tenemos el capítulo final del álbum que se llama Becoming United Aquí es cuando The Wise and The Wicked se unen para crear un mundo mejor La primera canción viene siendo Ghast Up con DJ Snake Una canción que, bueno, creo, si no me equivoco Joss trabajó bastante lo que venía siendo la introducción, el drop y todo eso DJ Snake hizo que esta canción pasara de ser algo bailable y emocionante A ser algo que te inspira a bailar Te lleva a otro lugar Es una de las mejores canciones bass house que puedes llegar a conseguir en este álbum Y recuerdo que cuando hice un episodio de Canciones de la Semana No le di mucho aprecio a esta canción De hecho yo estuve en uno de los estrenos de esta canción Cuando DJ Snake la tocó en vivo en Colombia Y tengo que admitir que con el tiempo he crecido más con esta canción Como que le he encontrado más gusto Bulbeth Paradise con First Es una canción future bass que de nuevo es otra de esas que se enfocan más al pop Tiene vocales espectaculares Yo sé que también son súper procesadas y todo eso Pero me gusta muchísimo Además tiene muy buenos breaks y un buen drop On Fire con Hypersion Es una canción bass house No es mi favorita en especial por el primer drop Pero lo que viene siendo introducción, breaks y el último drop Son cosas que de verdad me gustaron bastante Keep the Brave Alive con Laser 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 Viene siendo una canción Electro House Dubstep Que viene siendo una de mis favoritas del álbum Porque realmente tiene bastantes influencias En lo que viene siendo Knife Party y Feed Me Hasta un poco más de lo que viene siendo el dubstep O la música electrónica del 2013-2014 Buenísima la estructura melódica Muy buenos los drops, buenos build-ups O sea es una canción que yo no he parado de escuchar desde que salió Say Never con Gerald The Funk Es una canción bass house también del álbum Bastante buena por así decirlo Back Again con Holy Goof También otra canción bass house del álbum Y el álbum termina con Superfly con 666 Una canción bass house que viene siendo 150 de pm Más o menos igual que cada stop Que te lleva a este sonido ácido que solía ver en la música electrónica Es una canción que le hizo hace unos dos años Y por fin que siguió el momento para lanzarla Y era en este álbum Y también viene siendo otra de las canciones que han crecido en mí Como que yo recuerdo que la puse en canciones regulares de la semana Pero eventualmente está subiendo y está subiendo Es como que es una buena canción para terminar el álbum Aún así siento que pudo haber terminado el álbum con otra canción O sea creo que pudo haber terminado de otra manera En conclusión este es un álbum que tiene un concepto súper claro Que tiene muy buenas ideas Excelentes producciones Excelentes colaboraciones Y que nos permite conocer distintos lados de Joss O sea muchas personas lo conocían simplemente como El DJ Dubstep Bass House Pero gracias a esto tenemos una gran paleta de sonidos Y como él mismo dijo en su Twitter Hay una noticia muy interesante sobre eso Si quieren leerla está en Disciplina Musical En una página de noticias está abajo en la descripción Deberían seguirla por cierto El punto es que él dijo que con este álbum es como un reset a toda su música Un reset tanto para los nuevos fans como para los viejos fans O sea van a haber personas que simplemente se van a quedar con su música Otras que se van a mover a otro DJ, a otro productor Porque simplemente no les gusta mucho este camino que está tomando Pero definitivamente es un camino que a mí me llamó la atención muchísimo Y ahora sí soy un fan de Joss Antes de esto yo simplemente sabía que él existía Yo lo seguía verdad No escuchaba todas sus canciones Pero sí seguía su movida Sí me gustaba bastante su personalidad Pero este álbum se quedó conmigo Es definitivamente uno de mis favoritos de este año Y es uno que nunca voy a olvidar Y realmente me inspira a experimentar Y probar cosas nuevas Y conseguir un concepto bastante claro Como él lo logró en este álbum Le voy a dar un muy sólido Y un excelente Sorprendente 10 de 10 O sea hacer un álbum de una hora y media Con un concepto que parece literal una película Y transiciones tan buenas O sea eso no es algo que se consigue hoy en día en la industria Cuéntenme abajo en la descripción Cuáles son sus canciones favoritas Cuáles son las que menos les gustó Qué calificación le darían al álbum No olviden dar like Suscríbanse, comentar Pegar la campanita para hacer un super sub Sígueme en Instagram Mi tutorial están abajo en la descripción Y por Disciplina Musical Que es una página de noticias de música electrónica Memes, datos curiosos Los próximos releases O las canciones que salieron al día Y nos veremos en el próximo video Good bye Chau Chau